¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en el mes de las fiestas patrias y fíjense que hoy vamos a hablar del pozole que es un caldo preparado con maíz, carne de puerco, puede ser pollo puede ser vegetariano, con chile y verduras que ha sido un platillo muy popular en México desde la época prehispánica desde aquellas ciudades esplendorosas como la Gran Telos Títlán desde 1325 ya se tiene referencia de él su nombre en náhuatl significa espuma porque se prepara con granos de maíz que es un maíz especial llamado cacahuatzintle durante su cocción estos granos de maíz se abren tomando una forma de flor y formando una especie de espuma por eso los aztecas los llamaron pozole en sus inicios el pozole no era como lo conocemos en la actualidad con carne de puerco y bueno, de otras formas era en realidad, ¿saben de qué carne se utilizaba? carne humana como parte de la ofrenda al dios de la primavera en una plegaria para tener buenas cosechas así lo relata Fray Bernardino de Sagún en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que durante las ceremonias en honor al dios Xipetotec deidad de la vida, la muerte y la resurrección en la cultura mexica dios de la agricultura, de la vegetación, de las enfermedades al emperador Noctezuma, por ejemplo, se le servía se tiene registro que se le servía un plato muy grande con pozole y parte del muslo de algún sacrificio de un hombre sacrificado mientras que las recetas de cocina encontradas por los frailes españoles después de la conquista se manifiesta que restos del cuerpo se cocían con maíz otras versiones señalan que el pozole en realidad no se hacía con carne humana sino con un perrito muy bonito mexicano que se llama Choloy Tzcuincle que era domesticado y criado para el consumo a la llegada de los españoles pues con la religión cristiana vieron estas prácticas como canibalismo por lo que sugirieron y empezaron a impulsar que la sustitución del consumo de carne humana en el pozole por carne de cerdo y bueno, realmente fue un acierto porque bueno, hoy lo encontramos con variadas formas lo encontramos con los colores patrios hay pozole blanco, pozole verde, pozole rojo en Sonora se prepara el rojo en Guerrero se prepara el verde el blanco para la región de Puebla y bueno, los hay con mariscos vegetarianos con pollo con lengua de res en Aguascalientes lo consumen con lengua de res en el estado de Michoacán sustituyen al maíz por el frijol y hacen un pozole de frijol y bueno, así encontramos diversas variedades a lo largo y ancho de nuestro país espero que les haya gustado este breviario cultural hasta la próxima, amigos